Este año comienza también el calendario electoral. Estaremos especialmente atentos para que la contratación no se desvíe y para que las necesidades de las personas no sean manipuladas electoralmente, alterando el voto libre. Vamos a trabajar con sentido de oportunidad para que, en lo posible, esté definida la situación disciplinaria de todos los candidatos y no propiciar incertidumbres políticas que afecten la efectividad del voto.